Buenas noches compañeros en estudio de HCH Televisión Digital, en efecto estamos completamente en vivo desde la ciudad de Los Pinares, exactamente en la Plaza Cívica La Amistad, cuando son las 7 de la noche con 41 minutos. Me acompañan miembros de la Sociedad de Pastores a nivel nacional y sobre todo aquí en Siguatepeque. Comenzamos con Mario Pacheco, Pastor, buenas noches. Estamos en vivo y en directo para HCH Noticias para que hagan la invitación para todo el pueblo de Honduras, para que se venga el viernes a Guerreros por Honduras. Sí, muchísimas gracias, gracias. Estuvimos estos días allá también en cabinas, allá estuvimos presentes una bendición. Y pues creemos que esta jornada va a ser de mucha bendición aquí en Siguatepeque. Mi nombre es Gerardo Pacheco, expresidente de HCH, ahora ya hay una nueva junta directiva, que hay miembros de ellos, por lo de Dios. Estamos creyendo que cuando, de acuerdo al rema, que se llama Siguatepeque clama, Dios le responde. De acuerdo a Éxodo 2.24, cuando Dios se acordó del remedio de ellos y se acordó del pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob, nosotros creemos que cuando un pueblo de Dios clama, Dios responde. Así que estamos esperando más de 30 iglesias, por lo de Dios, ya pastores que han confirmado con sus iglesias, con sus ministerios de danza, chofares. Esto va a ser más que una fiesta. Lo cual, pues, uno de los objetivos es la oración. Y creemos que un pueblo, cuando se une en oración, Dios le responde. Así que le hacemos un llamado a los pastores de Siguatepeque, para este viernes a las 4 de la mañana. Ojo, aquí en la Plaza Cívica de la Amistad. Los esperamos. Tenemos que orar por esta ciudad. Tenemos que clamar por esta nación. Y tenemos que clamar por la iglesia y la persecución que está dando. Y también van a haber pastores orando, intercediendo con sus temas. Pero más que todo, creemos que el corazón de Dios va a estar aquí, en corazón, va a estar aquí en Siguatepeque. Bueno, muchas gracias al Pastor Gerardo Pacheco. Tenemos una dama por acá. Véngase, pastora, también, para que después continuemos con los caballeros. Su nombre y la invitación para que se vengan a Siguatepeque este viernes. Bueno, buenas noches. Dios les bendiga. Mi nombre es Petrona Cecilia Cruz. Y realmente que estamos expectantes, esperando que Dios se glorifique, que Dios se mueva en este tiempo de oración. Siempre como Asociación de Pastores estamos intercediendo y ahora lo queremos hacer a nivel de todas las iglesias de Siguatepeque. Así es que les invitamos para que oremos en favor de Siguatepeque, de sus autoridades, de las familias de Siguatepeque. Les esperamos. Este es un tiempo muy hermoso, el cual vamos a tener el viernes de madrugada, 4 de la mañana. Muchas gracias, pastora. Tenemos al fiscal también de la Asociación de Pastores de Siguatepeque. Dios les bendiga en esta noche. Le damos gracias al Señor por este espacio que nos dan. Soy el pastor José Luis Cruz Gómez y estamos aquí también invitando a todos los pastores de Siguatepeque a que este viernes, a las 4 de la mañana, estemos aquí reunidos clamando por Siguatepeque y por la nación entera. Porque sabemos que la oración tiene poder y sabemos que todo es unificado. Vamos a alcanzar muchas cosas en Siguatepeque. En Siguatepeque, después de esta oración, va a haber un cambio grandioso, porque Siguatepeque es una ciudad de Dios. Así que los esperamos a las 4 de la mañana, el viernes. Así que no se quede nadie en casa, que todos nos encomendamos a la plaza cívica de la amistad. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias y finalizamos acá. Pastor, su nombre. Y Luis Méndez. Pastor Luis Méndez, bienvenido. Estamos completamente en vivo en HCH Noticias. Impresionante. Se esperan miles de feligreses, miles de personas que vengan para orar por Honduras en Siguatepeque. Así es. Hemos estado realizando bastante oración en esta ciudad. Nosotros, como pastores, desde el momento que Dios nos trajo a esta ciudad, nos trajo para tomar posesión de ella. En otras palabras, para darle la paternidad necesaria. Una ciudad necesita paternidad. Y la Asociación de Pastores está haciendo ese trabajo. Hoy, invitamos a los demás pastores que no se han incorporado a que lo hagan. Para que este viernes 14 a las 4 de la mañana, podamos estar aquí presentes. ¿Verdad? Intercediendo por la nación. Creemos que los cambios los produce la iglesia. Pero una iglesia que ora. Una iglesia que clama a Dios porque Dios responde toda oración de sus hijos. ¿Cuántas iglesias esperan para el día viernes? Aproximadamente unas 30, 35 congregaciones, ¿verdad? Así es que le invitamos a todos aquellos pastores que nos están viendo, escuchando. Así es. ¿Verdad? Estamos para compartir. Y vamos, pues, a darle al Señor la alabanza necesaria. Porque Dios espera de nosotros mucha alabanza y adoración. En ese ámbito, Dios se mueve. El Rey David descubrió algo. Que Dios se mueve en medio de la alabanza. Y un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Así es que vamos a estar clamando a favor de la ciudad y también de toda Honduras. Muchísimas gracias. Cuatro pastores que nos acompañan esta noche aquí en la ciudad de Ciguatepeque, completamente en vivo. Porque HCH Noticias es el medio de comunicación que da a conocer estas actividades en todo el territorio nacional, Guerreros por Honduras. Este viernes, 14 de febrero, Plaza Cívica La Amistad San Pablo, a partir de las 4 de la mañana, se esperan más de 30 iglesias de todo el territorio nacional. Usted que nos está viendo, venga hacia Ciguatepeque el viernes a partir de las 4 de la mañana, no importa su religión. Venga, vamos a orar por la paz en todo el territorio nacional. Así que compañeros en Tegucigalpa, si tienen alguna consulta, porque tenemos también un informe especial pendiente desde la ciudad de Ciguatepeque.